Demasiado tarde, con mi muico no vuelves Por mi que te mueras, quédate con él Demasiado tarde Yo, brazo, lo he pasado otra vez Sé, que por las noches no puedo surgir No estás pensando en lo que haces caer Que te arrepientes que todo llegó a su fin Sé, que cuando llores por ti estás pensando en mí Que te pregunto mientras porque la vida es así Que te pregunto mientras que a mí Yo sé que en la disco te vienes con él Eres tú pido pensando que no hubieras bien No entiendo tu nada cuando te pegabas Y ahora tú quieres volver a mí Demasiado tarde, con mi muico no vuelves Por mi que te mueras, quédate con él Demasiado tarde No entiendo tu nada cuando te pegabas Demasiado tarde, con mi muico no vuelves Por mi que te mueras, quédate con él Demasiado tarde No entiendo tu nada cuando te pegabas ¿Por qué estás pisando de mí? ¿Por qué preguntas por qué la vida es así? ¿Por qué yo estás querida y es a mí? Yo sé que en la disco te voy a escoger, yo de estúpido pensando que tú eres fiel Partiendo tu jugada, cuando tú te alejabas, y ahora tú quieres volver a mí Demasiado tarde, no lo vayas, cuando te mueras quédate con él Demasiado tarde